Gracias por ver el video. Si hubiera cualquier pregunta, lo dejan en la caja de comentarios, por favor, y al final se hará una pequeña luna de preguntas donde se las hará llegar al ponente. Ingeniero, el micrófono y la pantalla es todo suyo. Hola, buenísimas tardes. Gracias a todos por estar por aquí. Si me escuchan, hagan un mensaje en el chat. ¿Correcto? ¿Me están escuchando bien? Ok, perfecto. Bueno, es que estos ajustes a veces se confunden, por eso quería comprobar que estábamos bien. Muchísimas gracias. Mira, en este momento hay 33 personas reunidas aquí. Para un día lunes a las 3 de la tarde hablar de geotermia, creo que son muchas, ¿no? Entonces, en primer lugar, les felicito a todos ustedes por organizar esto y por el interés que han tenido en estos temas. Y espero que les pueda transmitir en este periodo algunas ideas, algunos conceptos y, sobre todo, abrirles a unas herramientas que están disponibles que las podemos utilizar para desarrollar proyectos, además de ingeniería, que podrían ser muy útiles para ahorrar energía. Entonces, voy a pasar la presentación ahora. Voy a presentar esta pantalla, que es donde tengo el PowerPoint. Y vamos a comenzar. El tema del día de hoy es el aprovechamiento geotérmico en fundaciones. Es una ponencia que va a resumir una cantidad de cosas y contenido va a ser el siguiente. Primero voy a hablarles o darles una pequeña motivación sobre lo que es la geotermia y cómo llegué a este punto y cómo puede ser muy interesante para ustedes como herramienta para aplicar en sus proyectos. Y dónde el ingeniero geólogo, con el ingeniero civil, inclusive con el ingeniero mecánico, porque aquí hay instalaciones mecánicas que aprovechan el calor o lo introducen dentro del terreno. Voy a hablarles unos principios generales. Vamos, entonces, a pasar después al tema profundo de esta reunión, que son las cimentaciones activas. Y ahí les voy a hablar un poquito sobre la transferencia de calor al terreno, para que tengan una idea de cómo se produce. Voy a hablarles de las propiedades térmicas del suelo. Cómo es la transferencia esa del calor, terreno, hormigón, fluido. Hablarles un poquito de herramientas numéricas que están disponibles para hacer eso. Y después les voy a presentar un caso donde va desde la exploración del suelo, pasando por el dimensionamiento estructural, y también la parte geotérmica de cómo se hizo ese trabajo. Finalmente, el proceso constructivo para que ustedes vean cómo se hace en una loza que está hoy en día climatizando un edificio. Y después algunos comentarios, algunas ideas. Y finalmente, quiero compartir con ustedes también algunos documentos para que yo tengo guardados de hace tiempo, que a lo mejor les puede interesar, porque hablan de la geotermia en términos generales. Entonces, ¿qué es una cimentación activa, o cuál es el aporte tecnológico que hay aquí? Este es un aporte que la motivación original es de un paper y de una presentación de un profesor que se llama Branda, que es un profesor de la Universidad de Gras en Austria. La Universidad de Gras, además, es muy famosa porque ahí es donde Terzaghi dio el giro de convertirse de ingenuo mecánico a las clases de geología y de ahí salió preparado para cambiar el mundo con la mecánica del suelo. Entonces, es una escuela que tiene una tradición muy grande. El profesor Brand hizo una conferencia que se le da al mejor ingeniero ese año de geotécnica que se llama Ranking Lecture. Yo en mi sitio web tengo todas esas conferencias guardadas, inclusive las últimas son con vídeos, y esos documentos se pueden descargar para leer. Es como la conferencia del año, ¿no?, de cuestiones de geotécnica. Eso lo hace la BGA, que es la Asociación Geotécnica Británica, y lo hace todos los años y se hace en el Salón del Imperial College. Después quería presentarles un poquito cómo ese aporte tecnológico puede ayudar al medio ambiente y cómo podríamos acoplar esto a todos los proyectos, siempre y cuando las condiciones sean favorables, ¿no? Aquí también hay un término económico. A veces estas tecnologías no aplican o no se pueden utilizar, o hay que modificarlas para adaptarlas al clima donde se trabaja, ¿no? Y después, si quisiera ir con profundidad, hablar de la interacción entre el terreno, el hormigón, los fluidos, los pilotes, las losas, los muros de contención, las obras subterráneas. Entonces, ustedes que trabajan en obras subterráneas necesitan trabajar, por ejemplo, en Perú, una mina, un sitio muy alto, donde tienen un problema de que se congela una carretera, pues, haciendo circular una tubería que esté en contacto con el terreno, circular agua, después pueden calentar y descongelar el suelo, ¿no? Entonces, tienen aquí unas aplicaciones muy, muy interesantes. Vamos a hablar un poquito, y quisiera aquí, en este momento, poner las cosas en contexto para explicarles un poquito lo que es la geotermia en términos generales, ¿no? La geotermia, o el término ese, suele entenderse como el estudio del calor existente dentro de la Tierra. Para mí eso es un poquito más. Yo creo que modernamente se utiliza también como un mecanismo para transferir calor y como una forma de almacenar calor. O sea, es un poquito más que esa geotérmica clásica, ¿no? Entonces, la geotermia tiene varios niveles. Esta gráfica que está aquí es de la Unión Española de Geotermia. Es una asociación que yo después les voy a dar la web, que es muy interesante por la información que tienen. Y eso está dirigido, además, por gente que viene del mundo de la física, que es muy importante, ¿no? Porque aquí estamos hablando de física, ¿no? De ecuaciones diferenciales, de transferencia de calor, ¿no? O sea, básicamente es eso. Pero esta lámina es muy interesante, porque esta lámina resume todo lo que es la geotermia a diferentes niveles. En primer lugar, tenemos esta geotermia profunda, que es la que conocen los geólogos, ¿no? Que son unos pozos esos de gran profundidad, que está a la escala de kilómetros. Y esos pozos, pues, independientemente de las condiciones climáticas, podemos tener esa energía. Ahí lo que se busca es un intercambiar calor. Y ese calor de esa agua caliente que está en el subsuelo, se utiliza para generar electricidad a través de centrales eléctricas. Se utiliza una turbina, un generador, después hay una torre de enfriamiento, donde ese calor a veces es reaprovechado en un ciclo secundario, y ese a veces puede ser para una calefacción a distancia, o para secar alimentos, ¿no? Ese agua se vuelve a ser otra vez reinyectada, y vuelve otra vez a ser utilizada. O sea, es un ciclo cerrado. Esa agua que está a esas profundidades, ustedes que son geólogos, ingenieros geólogos, saben que viene con una cantidad de contaminantes tremendos, ¿no? Con un montón de sustancias que no manejamos actualmente en la vida normal, en las actividades que tenemos en la superficie. Entonces, es necesario hacer eso. Aquí les doy ejemplos, por ejemplo, que yo he visto y con los cuales he participado. Hay un grupo de gente de las Naciones Unidas que tiene unos cursos que hacen por todo el mundo. Yo he visto, por ejemplo, en El Salvador, el 30 o 35% de la energía es geotérmica. O sea, tienen un volcán, llueve mucho, hacen un hueco, sale el agua caliente, generan electricidad y la vuelven a inyectar. O sea, que son tecnologías que están totalmente disponibles. Y esto es lo que la gente entiende por geotermia. Yo quisiera llevar la geotermia al término de las cosas pequeñas, que es donde se trata la charla de hoy, ¿no? El segundo elemento, o el segundo tipo de geotermia, es la geotermia que se puede llamar la geotermia semiprefunda, que es la que, por ejemplo, tú tienes un acuífero que está entre 20, 25, 30, 70 grados puede estar, y se utiliza esa agua para calentar y también para procesos industriales. Ese es un caso típico que se utiliza, por ejemplo, en Islandia. En Islandia, la red completa de la calefacción de esa isla es con geotermia. Entonces, tienes un sistema centralizado de extracción de agua caliente que se distribuye y se vuelve otra vez a enyectar. Fíjate que interesante, que aquí estamos hablando de un recurso que es renovable, ¿no? Porque a ver quién tiene la capacidad de enfriar el núcleo de la tierra, ¿no? Ustedes que son geólogos no entienden esto mejor que casi todo el mundo, ¿no? Tenemos la corteza, que es muy finita, y tenemos un núcleo que está a miles de grados centígrados, ¿no? O sea, ahí hay una fuente de energía que en el desarrollo del tiempo va a ser posible extraerla. Al final voy a presentar un documento de un trabajo del MIT que es la referencia sobre este tipo de trabajo, ¿no? Y que lo voy a dejar colgado para que ustedes lo puedan explorar más profundamente. El tercer tipo de geotermia, que es la que vamos a hablar hoy, es la que se utiliza a través de las sondas geotérmicas o los pilotes o las estructuras que están en contacto con el terreno. Esta es una geotérmica que... Es una energía geotérmica de una explotación como más local, en el cual yo puedo explotar un manco freático que esté a una temperatura constante o más frío o más caliente que lo que yo tengo en la parte exterior. Yo puedo hacer con sondas geotérmicas verticales, o sea, alejados de la vivienda. Puedo hacer un campo de eso. De hecho, yo tengo un proyecto en España muy interesante donde dentro de una nave industrial se hicieron un campo de sondas geotérmicas que simplemente era una perforación que se introdujo el tubo de PEAR. Eso después se selló con una mezcla que tiene un poquito de ventonita y cemento para que haya una mejor transmisión del calor. Y ese campo actualmente climatiza ese edificio con unos ahorros energéticos muy importantes. Aquí viene una parte importante que vamos a ver después con respecto a las temperaturas donde está la aplicabilidad de estos sistemas. Esto no funciona en todos los sitios. Funciona en unos sitios mejor que en otros porque tienes los gradientes de temperatura extremo que te hacen que funcione. Entonces, esta lámina es muy interesante porque resume la geotermia profunda, la intermedia y la geotermia superficial. No sé si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat y por favor no dejen de hacerlo. Ok, vamos a seguir adelante. Vamos entonces a... Yo una vez he introducido este tema de la geotermia, ¿no? Vamos a ir a la geotermia superficial. La geotermia superficial, para aprovecharla, tenemos que entender cómo son los ciclos de temperatura que afectan a la superficie de la Tierra. En principio, la energía que tenemos nosotros en la Tierra, ahí es energía solar. Entonces, del verano al invierno, vamos a tener unas variaciones de temperatura, ¿no? En verano vamos a tener temperaturas mayores que cero, de calor, y en invierno, pues, si es un sitio donde hiela, tiene una temperatura menor que cero. Y después hay una profundidad a la cual eso afecta, ¿no? En las zonas tropicales, las temperaturas del suelo son bastante más altas, que son nuestros países, que las que hay en Europa, ¿no? El promedio de la temperatura en Europa, por ejemplo, es de 10, 15 grados. En nuestra zona tropical es de 20 a 25 grados. Esto es interesante porque hay que entender esta condición climática para darle la viabilidad económica a estos tipos de proyectos, ¿no? En un sitio como, por ejemplo, las playas del Perú, imagínense, ¿no? La temperatura está todo el año perfecta, pues este sistema a lo mejor no te funciona y sería un aprovechamiento que sería inútil. Pero en una obra de minería donde tienes alta montaña, donde tienes que calentar cosas, sí te funciona. O que tengas volcanes y puedas aprovecharlos, ¿no? Entonces, estos son el rango de posibilidades, ¿no? Es importante ver cuál es la profundidad a la cual la temperatura se equilibra. Esto tiene que ver con que los cambios del clima en los sitios donde las zonas son más frescas, pues entre 5 y 15 metros, la tierra va a variar. A partir de una cierta profundidad, la temperatura es constante y ese es el hecho irrelevante aquí, tener un elemento que está a temperatura constante todo el año. Una temperatura constante que nos permite hacer dos cosas, extraer ese calor o como se hace, por ejemplo, en el sitio este donde hicimos el trabajo en España, el calor del edificio durante el verano se inyecta al terreno. Y entonces en invierno, ese calor que hemos utilizado, ese calor que hemos sacado del edificio y lo hemos introducido dentro de la tierra, le utilizamos para calentar otra vez el edificio. Y eso funciona perfectamente en sitios donde tiene cambios de temperatura fuertes, ¿no? Este es un experimento que nosotros hicimos en una zona de Madrid donde dejamos durante dos años una sonda al exterior para medir las temperaturas, ¿no? Entonces la temperatura del aire mínima pues está en 2,7 grados hasta en otoño, la media es de 14,8, ¿sí? La máxima casi de 30. En invierno, en cambio, es de menos 4, pero puede subir hasta 20 grados centígrados, ¿no? En primavera, la mínima es prácticamente cero, la media es de 15 y la máxima es de 30 grados. Y ahí vemos cómo cambia la temperatura, ¿no? O sea, tenemos un periodo de verano donde la temperatura es de 11 grados centígrados, la mínima, en la noche. Tenemos una máxima que puede llegar casi a 40 y tenemos una media que es de 24 grados. Entonces, esto nos dice y nos explica que tenemos extremos de temperatura que nos permitirían aprovecharnos de la forma más eficiente posible de los ciclos del clima si tenemos una fuente de calor más o menos estable. Nuestra fuente de calor estable en este sitio es el terreno que a partir de una cierta profundidad pues no cambia la temperatura y esa temperatura, ese terreno normalmente coincide con la temperatura promedio del aire del sitio. O sea, que si quieren tener un número grueso, imagínense que quieren saber cuál es la temperatura del suelo en tal lugar. Pues, si tienen el promedio de la temperatura del medio ambiente del año, ustedes pueden saber en principio cuál es la temperatura que van a tener ahí. Entonces, si tienen extremos, es un sitio ideal para aplicar este tipo de tecnología porque son cuando es realmente rentable, ¿no? Porque lo que tú estás haciendo es intercambiando calor en vez de con el aire, imagínate un aire acondicionado, ¿no? Imagínate que yo quiero calentar algo y está afuera a menos 4 grados centígrados y yo quiero extraer calor de menos 4. Y, vamos, no funciona el aire acondicionado, es ineficiente completamente. Imagínate lo al revés. Imagínate que estás en verano y hay 40 grados centígrados afuera y tú quieres enfriar una vivienda, o sea, extraer calor de la vivienda e intercambiar afuera a 40. Es un proceso muy ineficiente, ¿no? En nuestros países, por ejemplo, los aires acondicionados casi todos son de aire a aire, pero en sitios que son cálidos, aplicando estos principios de la geotermia, uno podría coger una corriente de agua subterránea del subsuelo que está a una temperatura constante e intercambiar con el agua y de esa forma se hace muy, muy eficiente el sistema de climatización de la edificación. Entonces, este es un principio para que lo vean a qué me refiero, ¿no? Y ponerles a ustedes en la mente el espacio de qué es la cosa que hay que pensar que son importantes. El segundo paso que hicimos es que hicimos un campo de pruebas. Esto es una oficina que teníamos ahí en Madrid. Esa es una máquina de micropilotes y lo que hicimos fue construir unas sondas de 10, 20 y 30 metros. Hicimos una que tuviera recirculación e hicimos otra de 30 metros que solamente introducía agua e intercambiaba agua con el terreno. O sea, de tal forma de poder estudiar los diferentes elementos. A ese sistema le colocamos un distribuidor que está aquí, donde teníamos medidores de flujo. Esto que está aquí es un elemento que expande el fluido de tal forma que podemos quitarle el aire. Siempre hay problemas de aire, cavitación y esas cosas. Entonces, con este elemento éramos capaces de hacer eso. Aquí tenemos el equipo que utilizamos para las mediciones que estaba controlando todo este sistema. Y lo que hicimos fue utilizar un aire. Este es un aire acondicionado que es un aire acondicionado agua-agua. O sea, que intercambia con el agua la temperatura. Simplemente es un aire acondicionado carrier que no es el típico que usted tiene en su casa, sino es más bien con los que utilizan en los Estados Unidos, en la Florida. O sea, fijado, en la Florida todos esos sitios tienen aire acondicionado a todo trapo y siempre hay unos laguitos al lado. Esos laguitos es donde están ellos intercambiando porque, claro, el intercambio con el agua es muchísimo más eficiente. Entonces, es una bomba de calor que es un poquito distinta. Este es el experimento que se hizo en aquel momento y fue un experimento sobre todo para explorar. Estamos aquí hablando del año 2007, ¿no? Cuando hicimos este experimento. Y era para entender los valores y los valores que nos iba a dar. Aunque teníamos unas ideas teóricas, pues queríamos demostrarlo experimentalmente. Este trabajo es gracias a una empresa que se llama Ingeosolum de la cual yo fui socio en España. Y este trabajo es de una tesis de grado que hizo Javier Sierra. Javier Sierra está en Bogotá, está por ahí, da clases ahora en la universidad, pero este es un trabajo que él hizo además con mucho detalle. Entonces, simplemente para que vean las posibilidades, ¿no? Aquí no hay ninguna complejidad, sino medir las cosas para ver qué respuesta tiene. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿O cuál es el esquema global operativo de todos estos sistemas que transmiten calor de una forma u otra desde el terreno a una edificación o viceversa? Tenemos dos circuitos de circulación de fluidos. Tenemos un circuito primario que está aquí a la izquierda, que es el que está unido a la conexión con los conectores y distribuidores, y ahí es donde están las cimentaciones activas, los pilotes activos, los muros activos, las losas, cualquier cosa que esté en contacto con el terreno. ¿Por qué? Porque transmitimos calor o recibimos calor a una temperatura que está mucho más constante y que es una fuente prácticamente ilimitada. O sea, tenemos una cantidad de energía ahí disponible para nuestro uso. Claro que tiene límites cuando excedemos la cantidad de calor que nos puede dar el terreno, pues esos fluidos se congelan, ¿no? Entonces, tiene un límite físico, pero si nosotros esperamos unas horas o unos días, el sistema se vuelve a recargar. O sea, es una energía renovable y esto lo vamos a hablar al final. Si uno acopla bien el sistema primario con el secundario, entendiendo las necesidades energéticas, con una bomba de calor que esté bien dimensionada, se hacen sistemas que son realmente eficientes. Para darles un número aquí, nosotros hemos hecho recuperaciones de estas inversiones, imagínense, ¿no? Tiene que hacer una inversión de una bomba de calor especial, un sistema de colección, un sistema de distribución, un circuito secundario, pero estas inversiones se podrían amortizar dependiendo del proyecto, la casuística, ¿no? Pero en promedio entre cuatro, tres, cuatro, hasta cinco años se recupera una inversión de esta y a partir de ahí tú tienes un ahorro energético que puede ser de tres cuartas partes de la energía, tal y como aparece este dibujo que está aquí. Yo voy a utilizar un cuarto de la electricidad que voy a utilizar si tuviera que hacerlo solo con electricidad, simplemente por la eficiencia térmica y aquí es donde los ingenieros mecánicos nos tienen muchísimo que aportar, el ingeniero geólogo y el geólogo también porque es el que conoce las propiedades del subsuelo, si encontramos una corriente de agua como hemos encontrado nosotros a veces subterránea, es como la gloria bendita porque el agua tiene una capacidad de transmisión térmica que es a órdenes de magnitud de la del suelo. El agua no es capaz de acumular el calor pero sí robárnoslo rápidamente, entonces hace que los sistemas sean muy eficientes. Y después viene aquí el secreto de todo esto que es esta bomba de calor, es una bomba de calor que normalmente en el circuito primario y el circuito secundario une esos dos elementos y es donde está el secreto de toda esta operación de hacerla rentable, donde se dimensione una bomba de calor correctamente para las necesidades del circuito secundario pensando en la necesidad o lo que nos puede aportar el circuito primario. Entonces ven que es un animal complejo, ¿no? Tenemos que conocer el terreno, tenemos que conocer las propiedades de los fluidos, tenemos que conocer la conductividad, la transmisividad, tenemos que además conocer las necesidades energéticas del edificio para dimensionar eso correctamente, ¿no? No es lo mismo un edificio que sea todo de cristales que un edificio que esté bien aislado, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos el reto intelectual. Entonces de este tipo de cimentaciones hay unas tipologías muy, muy interesantes y esto es lo que abre la posibilidad de utilizar esto en muchísimas formas, tantas como ustedes quieran. Aquí a la izquierda, por ejemplo, lo tenemos en sondas verticales colocados como si fueran unos micropilotes. Aquí las tenemos en pilotes hincados, o sea, un pilote prefabricado ya viene con su sonda donde tú tienes tu entrada de fluido y tu salida para recogerla. Este que está aquí es una losa. En la losa se coloca una tubería de polietinona de densidad en la parte inferior, lo más cerca del contacto con el terreno y al vaciar el hormigón esto es capaz de transmitir el calor o de acumularlo. También hay otros sistemas mucho más caseros, ¿no? Que simplemente es directamente en el terreno colocar unos serpentines de tubería y aprovecharlo. Este aprovechamiento, por ejemplo, lo vi en Barcelona, es mucho más casero, pero claro, aquí tenían rebaja a nivel freático. Cuando ellos terminen, esto va a estar saturado de agua, con lo cual van a tener muchísima capacidad de intercambio de calor. Esto es como es dentro de un pilote. Y aquí ustedes ven el pilote ya con los circuitos donde va a fluir el líquido. Entonces, aquí también hay otras cosas interesantes, ¿no? Ese pilote va a ser un pilote que va a resistir el terreno. Yo voy a estar calentando y enfriando ese terreno. Voy a estar cambiando las propiedades de ese terreno. Entonces, aquí también hay consideraciones mecánicas del uso de estos pilotes a largo plazo qué significa para estas estructuras. Pero aquí ven la tipología de esas cimentaciones activas, ¿no? Que es de esa geotermia aprovechando, ya que estamos haciendo la obra de construcción, vamos a introducirle una tubería de polietinol de cierta densidad, le colocamos una bomba de calor y aprovechamos eso energéticamente. Yo, por ejemplo, tengo algunos proyectos urbanos en ciudades donde la cimentación activa no es suficiente para climatizar todo el edificio. Claro, un edificio de 20 plantas, este sistema es insuficiente porque no tiene superficie, no tiene suficiente capacidad para transmitir o absorber ese calor. Entonces, estos sistemas lo que se hacía era que se hacían independientes y se utilizaban para climatizar el piso 1, 2 y 3 o para dar agua caliente a tal lugar. O sea, porque claro, tiene unas limitaciones, ¿no? Y como todo, ventajas y limitaciones que es lo que es importante conocer. ¿Cómo es este concepto de la transferencia de calor? Y aquí empieza una unión de tres cosas, ¿no? Aquí está la parte de la geotecnia con la parte hidráulica y con la termodinámica, ¿no? Este, por ejemplo, son los resultados de la medición de los promedios de temperatura que nosotros medíamos en la sonda con el tiempo. Fíjense que la temperatura aquí variaba y aquí, a partir de cierta profundidad, empieza a aumentar. Y en este punto tenemos el punto ese famoso del equilibrio, pero claro, ¿eso es por qué? Porque aquí es donde teníamos unas gravas donde fluía el agua, ¿no? Entonces, fíjense tú que estamos hablando de un fenómeno realmente complejo. Pero en este fenómeno complejo podemos ser muy teórico o muy práctico. Yo les voy a mostrar una forma muy práctica de hacerlo y de cómo unir la teoría con la práctica, ¿no? Dentro de la transferencia de calor tenemos varios fenómenos ahí que son complicados, ¿no? Si ustedes estudiaron termodinámica, yo me acuerdo cuando yo estudié eso yo no entendía nada, ¿no? Conducción, convección, radiación, vaporización, condensación, ecuaciones diferenciales, después eso no se podía resolver si no había que llegar a hablar con el señor Laplace para la transformada, no sé qué, aquel simbolito, complicado, ¿no? Bueno, a veces esta es una opción y es un camino, pero ahí hay tantos fenómenos ocurriendo a la vez que yo creo que es importante conocerlo, saber las limitaciones que están ahí, pero tomar un punto empírico y medir y eso lo voy a presentar al final con un aparato que desarrollamos para medir el intercambio con el terreno inyectándole calor. Después les enseño ese aparato, por ahí hay un vídeo por ahí en YouTube donde hay un tesista que lo hizo y lo utilizó, ¿no? Entonces, nosotros aquí cuando tenemos la conducción del calor tenemos que conocer la densidad de los fluidos, la viscosidad de esos fluidos, cómo se conduce el calor específico, la porosidad, esa porosidad genera unas tensiones térmicas, ¿por qué? Porque si yo le estoy calentando un pilote, ese calor que se está transfiriendo del pilote o del edificio al pilote y del pilote al terreno, va a cambiar un poquito el terreno. Aquí tenemos algo positivo y es que esos cambios normalmente son positivos. El secar el terreno le da mejores propiedades. Entonces, las pruebas de carga que se han hecho con pilotes en los cuales hay una transmisión térmica y los pilotes pasan el tiempo, la carga sobre los mismos tiende a aumentar ligeramente con respecto al pilote que no está siendo objeto de la transmisión térmica. Entonces, aquí hay una noticia buena. Claro, pero en suelos esto no siempre es así. Puede haber un suelo que no conozcamos todavía, que hay que tener mucho cuidado y hay que ser prudente cuando tomemos este tipo de decisiones. Obviamente, eso pasaba porque el esfuerzo efectivo aumenta. Al succionar el suelo, al evaporarse el agua, el suelo adquiere una resistencia mayor alrededor del contacto con el pilote y al ocurrir eso significa que el pilote va a tener mayor resistencia porque tiene mayor fricción lateral. Ahora, ¿qué pasa si nosotros congelamos ese terreno? Imagínense que ese terreno, la bomba de calor es capaz de congelarle. ¿Qué le pasa al terreno que está saturado al lado de algo que se congela? Pues aumenta de volumen, ¿no? O sea, ahí podría ser en ese caso llevado a la extrema que tengamos los fenómenos que ocurren en los sitios de permafrost cuando se congelan, ¿no? Que hay una pérdida de la resistencia, ¿no? O sea, no es así una cosita tan sencilla, pero las tres letras que tiene que tener en la cabeza son T, M y H, ¿no? T, que es la temperatura, H que es la parte de la, vamos a decir, termodinámica y M que es la parte de esfuerzo de formación y esa es la forma de analizar estos problemas correctamente. Entonces, desde el punto de vista mecánico de lo ingeniero, cuando nosotros queremos analizar la conductividad térmica y el calor específico y esa transmisión, pues utilizamos las leyes de transmisión de calor. Ahí los diseños mecánicos nos ayudan muchísimo y les voy a enseñar también software que ya existen hoy en día, que todas estas ecuaciones y toda esta complejidad, si tú conoces los detalles de todas las cosas que están ahí ocurriendo, uno es capaz de simular cómo es esa conductividad a partir de unos valores estándares del terreno. Tenemos que entender que quizá en este tipo de geotecnia somera, uno de los factores más interesantes de la aplicación de este tipo de tecnologías es cuando tenemos flujo de agua. Si tenemos suelos granulares donde tienes agua fluyendo, pues ahí podemos aumentar muchísimo la respuesta de estos sistemas. Lo digo por experiencia práctica, los pilotes que nosotros hemos instalado en Madrid en zona seca tienen una capacidad que a lo largo del tiempo en sitios que están medidos pues no son superiores a unos que están por ejemplo en el sur de España donde el terreno es muy húmedo y llueve muchísimo donde uno es capaz de extraer más calor en el invierno y de inyectar ese calor y de guardarlo ahí para después extraerlo en el verano. La transferencia de calor dentro de un pilote es este modelo que está aquí súper complejo. No quiero entrar en detalles para no aburrir. Aquí lo importante o las dos cosas fundamentales son la capacidad térmica específica que es algo así como la capacidad del suelo de almacenar. Una cosa es cómo se conduce la electricidad y otra es cómo se almacena. El suelo tiene una gran ventaja o el terreno tiene una conductividad térmica de contacto no muy buena pero tiene una capacidad térmica específica muy grande. O sea, es capaz de almacenar muchísimo calor y de cedernos mucho calor. O sea, aquí está el modelo matemático de que se va a utilizar. Esto está más profundamente explicado en una de las tesis que les voy a compartir después. Entonces, ¿cómo es este berenjenal bien explicado y todo operando? Ya que ustedes tienen la idea de todo. Yo tengo mi circuito primario donde tengo mi pilote donde hay un intercambio de calor. Aquí tengo una bomba de calor que es la que transporta ese calor que se intercambia y se pasa luego al edificio. Y aquí están las cuatro tecnologías que están trabajando juntas. La tecnología de calefacción que es la que nos tiene que decir unos inputs. ¿Cuál es el calor? ¿En qué momento? ¿A qué meses? Por ejemplo, uno de los sitios que nosotros diseñamos en un sitio industrial que funcionó perfectamente llegó un nuevo encargado y en el verano tenía abiertas todas las puertas y todas las ventanas y el aire condicionado encendido a todo dar. Entonces, él se extrañaba porque el sistema no le enfriaba la nave industrial y bueno, claro, esto tiene una cantidad de calorías que podemos ofrecerte. Esto es lo que hay si tú dejas las ventanas abiertas y abres todo, pues en el verano el sol te va a calentar esto a 40 o 50 grados centígrados, es imposible que este funcione. Entonces, logramos convencerlo de cerrar y una vez cerrado, como estaba la nave aislada, ahí se logró enfriar ese edificio para que hubiera confort para las personas que estaban trabajando ahí, ¿no? Entonces, aquí es donde viene la parte esa de que tenemos que sentarnos con profesionales de la climatización, o sea, ingenieros mecánicos, eso es tecnología de transferencia de calor. Después viene una parte mecánica que es esencial, que es la bomba de calor. Este parte o este elemento que hay que coplar ahí es donde está el mayor gaste de dinero, ¿no? Si yo utilizo una bomba de calor de tales características que tenga por ejemplo, las que hay hoy en día en el mercado que se llaman inverter, que tienen un compresor que empieza a trabajar con pasos a medida que tú vas logrando que el que va necesitando calor, el compresor se va acelerando, o sea, no que se enciende todo y se apaga, sino que el compresor se empieza a encender y va acelerándose lentamente, ahí hay una posibilidad de ahorro energético bien importante. Y estas son las ecuaciones y la matemática que funciona eso. Y después es la parte de esta charla que es lo que está aquí del lado izquierdo que es la parte del flujo cuando está el suelo de los circuitos primarios y de los elementos estructurales, ¿no? Donde tenemos nosotros cálculos analíticos, modelos con elementos finitos y las variables que son importantes es el flujo de calor, la densidad de ese flujo, o sea, cuántos vatios por metro cuadrado nos puede dar ese suelo, que es lo que habíamos hablado en el punto anterior. ¿Cuál es la longitud? ¿Cuántos elementos de pilotes necesito? Y después, ¿cuál es el coeficiente de transferencia de ese calor como un elemento de eficiencia? ¿Vatios por metro cuadrado por grado Kelvin? Porque eso va a ser muy importante, ¿no? No es lo mismo transferir calor muy cerca de la eficiencia de esta bomba que transferir calor en el extremo de esta bomba, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la parte interesante. Esta bomba se puede diseñar para que sea lo más eficiente posible a las temperaturas que está esto. Entonces, no es un problema sencillo, es un problema que parece complejo inicialmente, pero con unos principios operativos funciona bastante bien y les voy a demostrar un par de ejemplos ahora al final donde ustedes van a ver cómo funciona eso, ¿no? Esta bomba de calor es el ciclo de Carnot, el famoso, ese ciclo de los aires acondicionados o de las bombas de calor que es una cosa que se estudia normalmente en las escuelas de ingeniería mecánica, ¿no? Entonces, vamos a analizar en la parte de nuestra, de lo que nos interesa, ¿no? Que es la parte del suelo, ¿no? Yo tengo una temperatura a la cual está el suelo, tengo una temperatura a la cual el fluido está entrando que es cero grados, por ejemplo, esos fluidos si trabajan esa temperatura porque se les ponen alcoholes, o sea, se les pone alcohol para evitar, en este caso es Europa, es un sitio donde se congenan las cosas, se le pone alcohol al agua y con eso yo puedo trabajar con aguas a cero grados centígrados y después ese elemento lo que hace es introducir el agua a cero, me la devuelve a cuatro y esa agua a cuatro es la que utilizo para enfriar o para calentar. O sea, los parámetros relevantes son la temperatura, el flujo de masa, este es importantísimo, ¿no? Porque aquí es donde viene la velocidad de la bomba que tiene que hacer recircular eso. Nosotros lo que hemos encontrado que es lo ideal es poder controlar ese caudal porque cuando la bomba tiene una demanda alta uno aumenta o aumenta ese caudal y lo que hay que acoplar a la bomba es el flujo de agua para poder sacar más calor o para darle más calor porque estos sistemas son capaces de durante el verano que esta es la parte interesante en sitios donde tiene temperatura extrema o sea, un sitio donde tú tienes una temperatura promedio del año de 10 grados por ejemplo, sur de Europa tienes temperaturas en el invierno de menos 5 y el temperaturas de verano de 40 es un sitio ideal para aplicar esta tecnología porque en el verano tú cambias la bomba de calor y lo que hace es le quitas el calor al edificio y se lo metes al terreno y vas calentando la tierra y la conviertes como una pila entonces estás todo el verano calentando el suelo y después cuando viene el invierno igualmente vas a tener que utilizar esa energía porque necesitas esa energía para enfriar tu edificio ¿sí? entonces en vez de intercambiar con el aire y botarlo al aire libre utilizas esa energía para metérsela en el terreno y entonces eso es como una pila y al segundo año el ahorro energético es brutal porque viene el invierno entonces tú le puedes mandar agua imagínate la temperatura está a menos 5 grados menos 4 y tú le estás mandando agua a una bomba de calor a 14 grados entonces ella está trabajando súper feliz y quitándole el calor a ese terreno que tú has almacenado ahí nosotros hemos llegado a medir temperaturas de que al principio del invierno con el calor acumulado en el verano hemos podido sacar agua de ahí a 22 grados centígrados o sea imagínate tú agua a una temperatura que comparada con la temperatura del aire es una diferencia de 20 grados ¿no? el segundo elemento importante aquí sería la circunferencia de los elementos para calcular ese flujo ¿no? porque aquí ese flujo es una función de los vatios por metro cuadrado que nos puede dar el terreno entonces fíjate aquí hay una cantidad de cosas que hay que acoplar ¿no? el flujo del calor la circunferencia la cantidad de agua que está circulando por ahí o lo que llamo el flujo de masa entonces todo eso si tú quieres hacer ese cálculo a mano nosotros lo hemos hecho alguna vez con una de Excel pues se convierte en una cosa complicadísima ¿no? pero tenemos herramientas para estudiar eso herramientas inclusive algunas que son comerciales y hay algunas hasta más allá que son capaces de acoplar esto con la bomba de calor o sea hay gente que es de física porque esto ya es física física del edificio que se estudia muchísimo que se utiliza una cantidad de matemática y física básicamente utilizar estos sistemas para climatizar edificaciones entonces aquí está el resumen ¿no? esto está mejor explicado quizá y con más detalle en uno de los papers que les voy a compartir ¿no? tampoco quiero meterme aquí en ecuaciones ni cosas de esas porque es un poco aburrido ¿no? pero básicamente es la suma de los pilotes transfiriendo el calor multiplicado por el flujo de el flujo de masa que tú tienes ahí ¿sí? ya está eso es ese es el concepto vamos a ver entonces aquí un programa comercial que existe que te permite modelar numéricamente esas características que hemos hablado vamos a darle las características térmicas al suelo y al hormigón y a la tubería que estamos usando vamos a dar las propiedades mecánicas y tenemos el resultado experimental y el resultado real del comportamiento si yo caliento o en frío y fíjense ustedes que este es un experimento en el cual estamos calentando el edificio y lo estamos enfriando y estamos viendo cómo varía el esquema de las temperaturas ¿no? cómo varía el esquema de las temperaturas del pilote que está inyectando o no inyecta o sacando calor del pilote ¿no? este es un modelo con elementos finitos que utiliza la ventaja de la simetría axial con respecto al eje del pilote y puedes integrar alrededor de 2 pi r entonces solamente resolviendo esto pues tiene resuelto el problema ¿no? aquí hay las herramientas ¿no? claro esta es una herramienta altamente teórica porque si tú equivocas en estos parámetros de térmicos del suelo pues ¿sabes? estamos hablando de cosas por 10 a las 6 ¿no? ¿qué es? 2 1 5 8 ahí viene la parte donde se hacen ensayos de laboratorios por los materiales pero como ustedes son geólogos ingenieros geólogos saben que no hay nada más poco homogéneo que la tierra con lo cual hay que hacer pruebas entonces voy a explicarles un poquito del caso de un caso real este es el caso de un edificio que necesita ser cimentado en un terreno que está en unas condiciones regulares bastante malas en una zona del sur de España este elemento al final se decidió como mecánicamente la estructura más eficiente en una loza pilotada yo tengo un canal de YouTube para aquellos que no quieran dormir donde hago una presentación sobre esta loza pilotada en detalles o sea aquí hay una explico cómo funciona esto pero simplemente quiero aprovechar esta lámina para darles el concepto de qué es ustedes que son ingenieros geólogos y que algún día van a trabajar con ingenieros civil tú tienes una carga en una estructura que yo tengo que transmitir al terreno y lo que voy a hacer con esta loza pilotada es que transmito esa loza esa carga a una loza lo que pasa que esa loza si le transmito esa carga se va a hundir de una forma no uniforme o a lo mejor se va a hundir demasiado con toda la estructura que tengo encima no va a funcionar entonces en los pilotes en los pilares donde tengo las cargas puntuales le coloco un pilote corte que está trabajando a fricción y por punta que me va a reducir la deformación y va a trabajar como una estructura como si fuera una tabla con unos clavos entonces eso va a tener mucha más resistencia y va a lograr que tenga menor deformación básicamente de eso a eso se refiere esa estructura entonces vamos a enseñarles cómo es la caracterización mecánica después de haber hecho la excavación del sitio nosotros hicimos un cono de penetración estática un CPTU y aquí vamos viendo cómo fíjate tú ese cono va cambiando el ratio de fricción o sea aquí tenemos arena arcilla arena arcilla vamos esto es un material bastante complejo y miren la resistencia de punta del cono que es prácticamente cero o sea siete ocho metros entonces claro este señor le tocaba o hacíanse unos super pilotes para transmitir las cargas o hacer una estructura que era capaz de apoyarse en este sitio y todo este terreno que está aquí integrar esas propiedades y ponerle unos pilotes cortos para reducir la deformación esta es una caracterización geotécnica bien hecha donde claro el cliente se está ahorrando mucho dinero porque la diferencia entre hacer esto y no hacerlo pues significaba que si hace un estudio con SPT lo que lo que voy a enseñarles ahora no puedes hacerlo porque no tendrías parámetros para poderlo caracterizar bien entonces también hicimos un poquito de geofísica esto es una tomografía eléctrica donde aquí esta línea negra está lo que va a ser colocado el edificio y aquí tú ves que tienes unas margas con una resistividad unas margas arenosas la marga es un término que se le da en España para las arcillas limosas la lodolita también en nuestro sitio fíjense que aquí tiene un campo de resistividad donde tienes lugares donde privilegia el flujo de agua claro estos son materiales que han sido colocados de desecación de antiguos lagos por ahí abajo hay flujos entonces esto es lo que a mí me abrió los ojos para decir oye esta es una oportunidad tremenda para hablar con este cliente ya que le hemos ahorrado tanto dinero a ver si nos deja introducirle dentro una cimentación activa y de hecho accedió y la persona además está muy satisfecha porque ha ahorrado muchísimo dinero energético porque imagínate esto se hizo en el año 2009 o 2010 eso ha estado pues 10 años ahorrándose la electricidad de la factura por lo menos a la mitad entonces ¿cómo es eso asientos y cortantes producto de las cargas que nos da el edificio? pues mira esta es la losa aquí tenemos los cortantes y los asientos estimados que vamos a tener en esta losa esta losa siempre en los extremos tienen unos asientos más grandes porque en la envolvente hay cargas de viento entonces hay sitios que como es una losa este sitio donde va a apoyar cuando quiera rotar y los pilotes la van a impedir que se mueva aquí tenemos la diferencia máxima que tenemos que va a ser de 20 milímetros entonces es un edificio que en nuestro modelo bien de un suelo bien caracterizado podríamos decir con confianza que esa es una estructura que iba a funcionar ahí se hicieron unos pequeños refuerzos especiales aquí hay que sentarse el ingeniero estructural con el geólogo el ingeniero geólogo y el ingeniero civil juntos porque aquí hay que pasar tuberías entonces claro esos refuerzos hay que pensar no simplemente pasar unos tubos sino hay que pensárselo y hacer una estructura que sea capaz de que de transferir el calor sin hacer ninguna reducción estructural entonces visto eso estas fueron las conexiones que se diseñaron ¿no? como fueron estos elementos aquí el diablo está en el detalle ¿no? entonces visto todo esto y como nosotros nosotros teníamos unas ganas tremendas de seguir investigando esta área esta es una área que fue muy novel en esa época después del paper del profesor Brand hubo muchísima gente trabajando nosotros desarrollamos este aparato que está aquí que es un aparato de medición de respuesta térmica en la primera versión era este que básicamente era un elemento que lo lanzamos dentro del sondeo y 24 horas después de hacer el sondeo nosotros hacíamos un perfil de las temperaturas del suelo o sea rellenado ese sondeo de agua y veíamos cómo variaba la temperatura en el agujero esto nos era bastante útil porque éramos capaces de descubrir zonas más frías zonas más calientes y entonces nuestro modelo original de elemento finito podíamos ponerles espesores ¿no? porque claro frente a esta variabilidad de terreno aquí había cosas que si asumíamos que el terreno era esta característica éramos muy optimistas y si asumíamos que era esta característica éramos muy pesimistas entonces la verdad va a estar en algún sitio de los dos o sea ¿qué hace un ingeniero cuando le toca este caso? bueno pues asumo algo y digo todo el suelo es como esto y veo qué pasa y después en el otro extremo todo es así y la verdad va a estar entre los dos extremos o sea una forma de aproximación sucesiva ¿no? vamos a decirlo bayesiana ¿no? acercándonos a la respuesta del problema de una forma sucesiva ¿no? entonces este aparatito lo que tenía es simplemente a través de esas ecuaciones diferenciales que están ahí aprovechábamos esa matemática y lo que le pusimos fue un caudalímetro en el cual tenemos una bomba que era variable nosotros podíamos hacer variar la bomba en su flujo y lo que hacíamos era o introducirle calor y ver cuánto nos salía el calor de vuelta y al principio lo hacíamos una circulación en frío o sea solamente con el calor de la bomba y el calor de todo este sistema veíamos cómo funcionaba y lo que hacíamos era recoger la temperatura del agua que salía a la longitud determinada o sea que teníamos la ecuación cerrada de un elemento de retorno que conocíamos todas sus condiciones y podríamos de una forma interesante sacar el promedio de esa respuesta de ese terreno y así comparar con la longitud de los pilotes a ver cuánto calor podíamos sacar o sea hacíamos el cálculo mecánico de los pilotes esto es lo que necesitamos estructuralmente del punto de vista de la geotecnia para este edificio ok ahora asumiendo que el terreno tiene estas propiedades cuál es la cantidad de calor que podemos aprovechar de aquí y había un data logger este data logger lo mandaba todo a un teléfono esto es un desarrollo que hicimos con unos ingleses en una época muy romántica de nuestras vidas que pensábamos que íbamos a cambiar el mundo esas cosas que hace uno a veces los empresarios que inventan algo y queríamos desarrollar un aparato que en vez de estar con la complejidad de los suelos y eso yo llegaba a un sitio y si el proyecto lo justificaba me hago una sonda de 100 metros le pongo un tubo de PEAT lo inyecto normalmente eso se inyecta con una lechada de cemento y un poquito de bentonita para que tenga un buen contacto para que estén bien en contacto con el terreno y veo qué cantidad de calor le puedo sacar a una sonda y independientemente como sea el terreno si yo puedo asumir que las propiedades del terreno son horizontales o sea que que ahí no hay variaciones muy grandes en la parcela yo tendría un mecanismo muy interesante para poder descubrir cuánto calor me puede dar el terreno y cuánto le puedo cuánto le puedo yo otorgar y esta es la forma de utilizarlo o sea hacer un experimento y esto no es esto no es muy complicado un caudalímetro que mide el flujo de agua litros por segundo gran precisión data logger un elemento donde tenemos una termoclúpula que tenía una precisión muy alta donde medía la temperatura del agua entrando y del agua saliendo y cómo se inyecta eso al terreno y con esto nosotros pensamos vencer toda esa complejidad que ustedes vieron antes e irnos a la parte empírica ¿de dónde salió esta idea? esta idea salió de la norma alemana que después la voy a compartir con ustedes hay una norma alemana que te permite utilizar estos proyectos inclusive tiene elementos de cálculo entonces claro si yo decía si esta gente utiliza un parámetro o dos para esto tiene que ser que esto se puede mejorar esto ha mejorado muchísimo hoy en día hay elementos que tienen control de flujo que le meten un cable tipo internet con cuplas cada no sé cuántos milímetros y te da una respuesta térmica súper precisa y además comercialmente te lo venden eso esta fue una idea de vamos de empiricista de cómo resolver ese problema porque la verdad es que da pereza meterse con esta matemática que está aquí o sea esta matemática además cuando yo veo que hay tanta matemática y tantas cosas que tenemos que asumir de parámetros y veo en tantas cosas donde uno se puede equivocar y cosas que tienen órdenes de magnitud importantes entonces claro aquí tú estás definiendo una bomba de calor y tú le estás diciendo a alguien oye cómprese esta bomba de calor va usted a climatizar su edificio y se lo garantizo ajá pero si esta hipótesis está mala ¿qué pasa? pero la hipótesis a lo mejor es tan perfecta pero llega el terreno que es un sinvergüenza y nos hace estas cosas ¿no? y ustedes lo conocen mejor que nadie porque yo soy ingeniero civil pero no saben lo que respeto a un buen geólogo ¿no? y a un ingeniero geólogo más todavía entonces vamos a seguir adelante hay una forma de caracterizar también la parte térmica del terreno estos son pruebas estandarizadas y esto viene de la industria eléctrica la gente que utiliza perdón la gente que hace estudio para instalar subestaciones eléctricas aparte de la medida de resistibilidad del terreno para las descargas y esas cosas muchas veces esos cables tienen calor que van a transmitir por el flujo de la electricidad entonces hay que estudiar cómo se comporta ese terreno técnicamente hay normativa hay ensayo en el cual tú mandas una muestra al terreno a esa muestra al terreno se le inyecta un calor ve cómo se defunde a través de esa muestra en el laboratorio con gran precisión durante un montón de horas y se le hacen ciclos de carga enfriamiento y en función de eso tú puedes caracterizar una masa de terreno muy bien con un cano pero estás caracterizando ese pedacito del terreno que es algo que tiene unas dimensiones comparado con el terreno en general pues muy pequeñas pero hay esa herramienta para que vean ustedes las posibilidades y de cómo está el estado del arte de esto para ver si usted alguno se anima inclusive no tiene por qué animarse solamente a hacer edificios podrías imagínate una fuente térmica por ahí tú la podrías utilizar para secar flores no imagínate que tiene un negocio de no sé de secar cebolla o algo de eso tiene esa fuente energética ese calor lo transforma y lo puedes utilizar para estas cosas o sea que tienes aquí muchas cosas esto es una fotografía ya de la gente en los laboratorios donde están colocando ya pues imagínese estás haciendo pruebas que duran muchísimos días estas pruebas son del laboratorio de la universidad de Gras donde la muestra la someten a cambios de temperatura a medida de onda sísmica con celdas de cargas triple con el aparato de Bishop de no sé qué para estudiar los comportamientos fundamentales del terreno o sea cómo se comporta ese terreno y cómo varía su resistencia cuando cambia la temperatura y todo eso controlado en laboratorio sobre todo para estudiar las cosas fundamentales y entender esos principios operativos de las cosas del terreno para poder pasar a la próxima etapa que es hacer diseños que sean rentables y económicos aquí es una parte importante este gráfico lo que hace es que resume cuál es el modelo que nosotros utilizamos y las hipótesis utilizadas para la transmisión de esa losa esta es la losa de concreto que tiene 35 centímetros esta que está aquí es la conductividad térmica lo que queríamos ver es cuánto calor se va a perder con el aire del suelo porque claro esto es concreto que tiene una densidad mayor y que va a tener también un tiempo para que el calor se escape por aquí hacia abajo cuál es la intercambio que tenemos con el terreno que es la mar garenosa y después aquí tenemos un invento que fue una idea de un chico de Ecuador que trabajó con nosotros en este proyecto él es ingenuo agrónomo pero en esa época trabajaba con otros de perforista y él dijo oye ¿por qué no le ponemos una capa de grava? porque yo observo que cada vez que ellos usan las bombas y paran la bomba esto se llena de agua entonces debajo de esa losa cuando esto se pare va a estar inundado vamos a poner la capa de grava con unos geosintéticos para que se mantenga limpia y esta capa siempre va a estar llena de agua con lo cual vamos a favorecer el intercambio de calor que está aquí entonces esa intuición nosotros no la colocamos dentro de nuestro análisis pero sí lo pusimos en el diseño y el tiempo demostró que eso le dio al sistema como un 15% más de eficiencia energética o sea son tonterías ¿no? oye intercambiar con agua si yo puedo intercambiar con agua es el santo grial de esta tecnología porque la intercambio con agua es muy eficiente es órdenes de magnitud de eficiencia con respecto a la que existe en el suelo este es el plano de la distribución de los intercambiadores geotérmicos en la loza entonces fíjese ¿no? ahora van a ver la foto cada uno de estos colores es un circuito son todos estos circuitos que iban a un gran colector y son circuitos independientes ¿por qué se hizo circuitos independientes? por la longitud del flujo del agua nosotros tampoco quieres que el agua tenga que recorrer toda esa distancia y sea tan tan complicado que un ejército se pincha a un ladito y ya aparece todo el sistema ¿no? entonces nos pareció prudente diseñar este sistema en franjas que estaban separadas todas esas franjas están separadas en una caja de colectores que ahora la van a ver y todos esos sistemas van a la bomba de calor además habían los sistemas que venían de los pilotes este es el pilotaje de esa loza esto es en verano este es el elemento de conexión aquí un poquito importante porque este es un elemento prefabricado ¿no? que se iba a colocar aquí unas vigas y unas pilares y unas vigas totalmente prefabricadas a este edificio aquí está la colocación de ese elemento ¿no? fíjense el detalle de esto ¿no? o sea que toda esta colocación de todos estos tubos para el intercambio de esa loza y cómo es el elemento de la colocación de los pilotes esto es en verano o sea este es un sitio ya que está seco en esta época está seco pero en el invierno está completamente saturado y todo mojado ¿no? esto es un poquito para que vean cómo se coloca la tubería toda esa tubería se le hicieron pruebas de carga independiente durante 24 horas cada uno de los circuitos y aquí está el hormigonado ¿no? aquí tienen fíjense los circuitos de intercambio aquí hay que saber cuál es la separación que quieres colocar cada uno de estos ¿no? en función de la radiación del calor eso se instrumentó o sea esa loza tiene elementos para medir la temperatura dentro de la loza a un metro de profundidad a dos metros de profundidad o sea varios niveles para tener un control de cómo variando la temperatura y eso estar en un dial ¿no? esto son parecen cosas muy complicadas muy sofisticadas pero hoy en día un chico con un arduino cualquiera de sus compañeros de clase o su hijo lo puede hacer ¿ah? o sea esto es esto es una una termocupla que es quizá el elemento más barato que hay para medir la temperatura bueno está encapsulada en acero inoxidable ¿no? o sea un poquito cara pero así es el elemento ¿no? este son los colectores ¿no? donde tú tienes aquí las ramas que se colectan aquí tienes los elementos colectados y ahí tienes uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce circuitos y después teníamos una entrada adicional por si siempre hacía falta algo aquí tienes la tubería saliendo del terreno y aquí tienes los intercambiadores ¿no? dos termómetros uno a la entrada uno a la salida y un manómetro para medir la presión y esto que hemos hablado varias veces es el purgador aquí en este punto necesitan tener un purgador en estos sistemas porque siempre se llenan de aire ¿no? ahí estamos hablando de agua que tiene aire y ahí puede haber cavitación en algún momento la velocidad del agua es alta y entonces se separa el aire eso lo hay que hacer es poderlo purgar como cualquier sistema de este tipo ¿no? entonces aquí ustedes ven aquí está la sala donde se colocó y estos son los los colectores ¿no? este enlace iba enlazado a la entrada y este iba a la salida entonces ahora antes de abrir antes de mostrarles unos elementos donde yo creo que ustedes pueden profundizar más me gustaría aprovechar que todavía no están tan cansados y hacer unos comentarios finales ¿no? unos comentarios finales del punto de vista técnico de cómo aplicar esto de una forma práctica hay que tener unos parámetros de diseño que tienen que ver con respecto a la temperatura del suelo y del aire la temperatura del aire promedio del año suele ser la misma temperatura del suelo a partir de una profundidad donde ya no le afectan los rayos solares eso dependiendo del sitio puede ser 5 o 10 metros ¿no? esa es la profundidad en la cual no hay cambio de temperatura hay un gradiente térmico vertical que ustedes lo conocen mejor que yo yo creo que por cada no sé cuántos metros de profundidad eso varía tantos grados centígrados ¿no? en profundidad o sea que mientras más profundo más calor pueden obtener hay que conocer muy bien la conductividad térmica y la capacidad calorífica de ese suelo eso se hace con ensayos de laboratorio pero sobre todo se puede hacer con pruebas en campo si el proyecto lo amerita valdría la pena hacer este tipo de estudios tomarse el tiempo de hacer esto porque aquí hay muchísimo dinero que ahorrar yo he hecho no sé a lo mejor 50 estudios de factibilidad de esto a diferentes clientes en diferentes lugares del mundo y los estudios de factibilidad dicen que usted se puede ahorrar tranquilamente un 50% del coste energético fíjate lo que estamos hablando por el resto de la vida entonces hacer una inversión de capital la amortizas en un periodo de 3, 4 depende de lo sofisticado 5 años en el peor de los casos y a partir de ahí gastas la mitad de energía eléctrica o sea estamos hablando de muchísimo dinero ¿por qué se gasta la mitad y no un cuarto? porque si bien la eficiencia de calor teórica es esa tú necesitas bombas para circular el agua entonces ahí hay un gasto energético para poder circular el agua para aprovechar ese calor a menos que tengas un flujo subterráneo ¿no? clave la esencia de esto la profundidad al nivel de agua tú te encuentras con agua y tienes resuelto el problema inclusive ustedes en su casa en la playa en un lugar donde necesiten enfriar si ustedes enfrían con agua va a ser muchísimo más eficiente que con el suelo simplemente haciendo una perforación sacando agua de su suelo pasándola a través de la bomba del calor agua a agua y eso volviéndolo a inyectar al terreno es muchísimo más eficiente y además la temperatura está mucho más constante esa es la belleza de esto como yo tengo una temperatura constante puedo diseñar un elemento mecánico que trabaje con la máxima eficiencia en el rango ese que está ahí ¿no? típica cosa aire acondicionado Guayaquil ¿no? bueno ustedes son de Perú pero el sitio más cálido de Perú ahí a las 40 grados ¿cómo funciona ese aire? no funciona porque está por encima de la capacidad de ese sistema ahora si ese mismo aire trabajara con agua estaría a 10 15 grados menos importante la dirección y la velocidad del flujo del agua fíjate que es importantísimo la palabra dirección porque durante un tiempo en el año nosotros podemos de hecho hay que cambiarlo ¿no? cuando queremos calentar el suelo lo que hacemos es el calor del edificio se lo metemos al suelo y en el verano en el invierno hacemos lo al revés ¿no? después hay un elemento que son los parámetros estructurales donde está la parte de los diámetros los espesores la longitud la profundidad de estas estructuras en concreto cómo son los detalles de los puntos de refuerzo esta lámina resume la lista de cosas que tienen que mirar si se le ocurre hacer un diseño de este tipo después viene la parte energética que son los requerimientos térmicos de climatización el tipo de aislamiento esto es importantísimo ¿no? climatizar un edificio aislado es muy económico o sea los alemanes ¿por qué aislan? ¿por qué se aislan en diferentes sitios? porque es eficiente desde el punto de vista energético si no hagan la prueba búsquense un contenedor la próxima vez que vayan a la obra y fórrenlo por dentro con poliuretano y haga lo contrario y va a ver la diferencia en el gasto energético que va a tener en uno y en otro el aislamiento es un elemento importantísimo ¿no? que hace más eficiente estos sistemas y después viene una parte que hay aquí una parte de regulación legal y ambiental tú cuando estás usando tu parcela y estás intercambiando calor en tu propia parcela pues no hay muchísimos problemas pero si tú tienes una red de aprovechamiento geotérmico que está fuera de tu parcela a lo mejor tú estás influyendo en la parcela de otro le estás quitando el calor ¿no? como los derechos del agua o algo así ¿no? ahí aquí está la parte de los derechos térmicos ¿no? y esto sería en principio que me dijeron que no me pasaran por mucho tiempo de toda la la presentación que les quiero hacer hoy voy a aprovechar que les tengo todavía con atención y voy a compartir con ustedes seis documentos que después se van a entregar al final de la conferencia creo que después ustedes lo suben en un disco que comparten donde hay una información recopilada que puede ser interesante voy a voy a pasar a ese archivo y vamos a verlo ¿no? ok estos son los archivos que quería compartir con ustedes este primer archivo es una referencia técnica que habla de los 10 años de la norma alemana VDI 4640 donde le hace una crítica a esa norma y cuáles son los errores que han cometido ¿no? entonces aquí tienes las bombas de calor que han instalado un poquito los elementos económicos ¿no? de la justificación de esto y esta norma o la que sirve como guía de esto es una norma muy interesante para leérsela está en alemán hay una traducción al inglés muy antigua que está por ahí que vale la pena tener en la mano este artículo lo que hace es que les refiere a esta norma donde hay una cantidad de información sobre la utilización de estos sistemas a nivel pequeño a nivel casi de vivienda de edificación pero aquí están los principios físicos donde está verdaderamente interesante para los que se quieran iniciar y no quieran cometer errores o sea aquí tienes un poquito de información y estructura estructura alemana ¿no? que va todo va todo punto por punto y hacen al final una crítica de cómo se utiliza esa norma eso es para los que quieran profundizar y algún día hacer una estructura de este tipo el segundo elemento es este este artículo que es sobre la energía geotérmica profunda este es el base en Alemania esto lo están haciendo también en Suiza en las rocas calizas en Suiza hay un aprovechamiento de ese calor para calentar una ciudad o sea que están haciendo perforaciones a nivel petrolero aquí hay una una buena explicación de la de lo que hemos hablado de los diferentes tipos de experimentos que hay con las diferentes profundidades este artículo está en español resume la experiencia de los alemanes donde habla de las características y los resultados de su experimento y este para un geólogo es interesantísimo de esto lo que hemos hablado hoy de la de esta geotermia vamos a decir superficial pero aquí hay información de geotermia profunda geotermia además que calienta países y que en muchos sitios del mundo hay empresas que se dedican a esto exclusivamente entonces esta es la tecnología de rocas calientes ¿no? y lo dejo aquí para que aquellos que quieran ver esto desde el punto de vista de la geología a gran escala si tú tienes agua y tienes calor cerca esta tecnología permitiría un aprovechamiento de una generación de electricidad a precios muy muy económicos este que está aquí es el paper seminal donde yo me inspiré la primera vez del año 2006 del profesor Brand de de la conferencia Geotechnique esa conferencia yo tengo un diccionario déjame buscar aquí el diccionario de geotecnia online yo tengo un diccionario de geotecnia que para los que no tengan sueño ahí yo cada día voy como mil y pico palabras voy colocando ¿no? pero aquí en este diccionario tengo información por ejemplo la ranking lecture aquí está las tengo aquí reseñadas y todos los años voy colocando el enlace de esa conferencia ¿no? y y dónde está ¿no? cuál es el tema y si tiene vídeo las últimas conferencias bueno esto tiene 59 déjame ver las últimas conferencias tienen tienen vídeos aquí tienes vídeo puedes ver al profesor Alonso profesor Yardine aquí está la de Bran no está porque cuando la hizo él no es no se hacían vídeos ¿ves? bueno pero de todos modos aquí están todas las conferencias están todas unidas aquí para aquellos que estén aburridos van al diccionario de geotecnia ranking y aquí las tienen y también tienen las mecánicas de rocas aquí ¿no? voy a seguir entonces con los artículos que tenemos aquí este artículo del profesor Bran es muy muy interesante porque describe toda la parte técnica y rigurosamente de cómo es esta tecnología de cómo la han utilizado aquí tienen las herramientas que los los gráficos nosotros hemos utilizado para aplicar aquí tienen las ecuaciones diferenciales ¿no? la matemática ¿sabes? para aquellos que les guste más la matemática aquí está toda la información para que ustedes puedan desarrollar eso están los ejemplos y están parking pilotes vamos todo este artículo es realmente interesante cómo se conectan las tuberías no sé qué bueno después aquí tengo una un resumen que hicieron en España que habla sobre la normativa esto da un poquito de idea de por dónde se está moviendo la normativa a nivel mundial y aquí te da la información de todos los países en España en Suiza en todos estos sitios esta es una conferencia que yo asistí me guardé esto esto está bien interesante porque te ayuda imagínate que alguno de ustedes tiene que trabajar en políticas públicas o tiene que trabajar en algún momento en algún área donde requiera legislar sobre esto aquí tiene otras legislaciones donde podemos imitar las cosas buenas por favor si alguien trabaja con los políticos emiten las cosas buenas no las malas por favor bueno ya ese chiste fue malo vamos a seguir aquí tienen un paper muy interesante en la Universidad de Porto donde el estudiante José Pedro estudia casos de tecnología en tecnología de la construcción maestría de ingeniería civil está en portugués pero esta está muy muy teóricamente muy bien hecha donde tienen la información y alguien que quisiera desarrollar un proyecto aquí tiene paso a paso las cosas que tiene que seguir ¿sí? siguiente elemento esta es una revista que se publica en España se llama Ingeniería Civil este fue un ¿cómo se llama? un ejemplo monográfico de que todo el artículo se hicieron sobre geotermia son 128 páginas aquí está lo que yo les acabo de presentar ahora más profundamente explicado aquí está el artículo escrito sobre eso que es Caracterización Geotérmica del Terreno una parte de eso pero aquí tienen la parte de los intercambiadores verticales la parte de los recursos geotérmicos en España esta es una conferencia de Celestino García que fue un geólogo espléndido trabajó muchísimos años en el estudio de los geólogos mineros de España y todas las cosas que pueda leer de él son muy buenas este se lo voy a dejar ahí también este otro elemento que está aquí es una una reseña de cómo utilizar la geotermia en base a la normativa europea y donde ellos definen los conceptos es la 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 explicación de lo que apareció en la aquella de Madrid pero un poquito más detallado donde se explican todos los detalles del tipo de energía que se están utilizando y cuáles son los límites y las ecuaciones y la matemática que están que se están utilizando aquí están los términos que van a utilizar para que se lo digan a los términos mecánicos esta guía es una guía de energía geotérmica empieza desde las cosas de gran escala en España se han hecho sondeos se han hecho huecos se han hecho exploraciones hay muchas cosas olvidadas esta guía trata de que esas cosas que están olvidadas ponerlas en la memoria pero también habla de los diferentes sistemas ¿no? esto es un esfuerzo bastante interesante porque es una especie de manual de guía para el que para el que no sabe mucho para el que quiere empezar para tener la información o sea esto es como un recopilatorio de estado del arte ¿no? donde te habla por ejemplo de la norma alemana la conductividad y la capacidad volumétrica ¿no? donde tú tienes la diferente entonces este es una introducción interesante y está en español ¿no? para quien quiera meterse aquí este manual de geotermia es una ampliación de esa guía pero un poquito más profunda ¿sí? está hecha por Proyecto Geológico de España y bueno es un manual que aquí hay información que les permitiría también para hacer no los sistemas de transmisión de calor con el edificio como lo he presentado sino también aquellos de intermedios ¿no? este informe es un informe bellísimo que hizo el MIT se llama El futuro la energía geotérmica es de noviembre de 2006 y ellos aquí en este informe estudian cómo van a utilizar la energía geotérmica en los Estados Unidos en el siglo XXI interesante ver aquí este gráfico de los costes del bueno costes del sondeo espérate aquí está bueno aquí te explica todas las tecnologías pero aquí hay un gráfico donde tú ves los costes de la perforación versus los costes de la energía y donde va a llegar un punto que el coste de los sondeos o la preparación va a ser tan económica que la energía va a ser viable va a ser posiblemente muy interesante de explotación aquí te enseñan los puntos de explotación en Estados Unidos que tienen ¿no? o sea se podría hacer un mapa geotérmico aquí del Perú ¿no? todos los volcanes y todos los sitios que tiene pues ustedes tienen unas posibilidades ahí bien interesantes esto sería un modelo intelectual de cómo de cómo utilizarlo ¿no? y te dice bueno usted aquí aquí está 8000 metros la profundidad de sedimento aquí está la roca ¿no? donde la zona sedimentaria las zonas de roca la roca caliente la roca fría o sea es un estudio de vamos de gran nivel yo lo leí hace mucho tiempo se los dejo para aquellos que quieran profundizar en el área que más le interesa a los ingenieros geólogos aquí hay un proyecto de la Universidad Politécnica de Valencia de un estudiante donde estudia el método de refrigeración de una vivienda familiar ahora esto no está mirado desde el punto de vista de la geotecnia sino esto está mirado desde el punto de vista de la obra civil entonces interesante porque en las primeras en los primeros tres capítulos donde él desarrolla los conceptos que van a ustedes que decirle y que van a tener conversar con los otros elementos que integran este paquete de la geotermia y aquí hay un ejemplo de cómo se hace un proyecto entero o sea de punto a final con estudio de coste también estudio comparativo la lavadora la secadora la energía eléctrica o sea este es muy interesante este que está aquí es una revisión del artículo del profesor Brandt este artículo que está aquí se publicó posteriormente donde él revisa los datos de es del año 2013 o sea que tiene siete o ocho años después y él actualiza la ranking lecture y proporciona nueva información ejemplos donde ha sido aplicado y algunos pareceres aquí al final sobre la sobre el uso y qué pasa después de 30 años entonces esto es una tecnología que se puede utilizar tiene 30 años en uso en Europa tiene muchos sitios donde la energía es algo importante está disponible entonces es algo que no estamos inventando la rueda sino nos estamos subiendo los hombros de los gigantes para mirar más lejos estamos subidos en los hombros de gente que ha estado antes que nosotros y es realmente interesante este artículo y finalmente aquí les dejo uno que es un estudio del proyecto final de carrera donde se estudia la posibilidad de la climatización geotérmica de una vivienda esto está visto en Barcelona ¿no? estas tesis son muy interesantes porque los primeros tres o cuatro capítulos ¿no? son brillantes donde hablan de los fundamentos donde habla de resumen los elementos de la geotermia entonces aquí en siete páginas pues te enteras del panorama mundial ¿no? son trabajos además hechos con rigor académico la Universidad Política de Cataluña tiene una escuela de ingeniería civil muy buena y un departamento de geotecnia importantísimo tiene unos profesores ahí que si alguien sabe de transmisión térmica del suelo son ellos ellos están estudiando el efecto de a largo plazo de enterrar residuos nucleares que calientan el terreno dentro de minas de sal o sea que quiero decir tienen toda la teoría y las bases entonces uno revisando esta información puede lograr avanzar ¿no? y finalmente voy a compartirle después unos enlaces que los voy a tener los tengo por aquí un documento de Word aquí donde ustedes pueden ir a la oficina a la página del ICME a manual básico de geotermia que no está ahí pero que lo pueden descargar aquí está la parte de la bomba de calor la eficiencia que es la palabra mágica aquí y aquí tiene un software de cómo se calculan estas instalaciones si algún día les interesa ¿no? estas personas que lo desarrollan es de la Unión Geotérnica Española ahí hay un profesor bueno un conjunto de profesores que yo conozco pero que vienen que son físicos estos no son ingenieros estos son físicos y estas son las personas que que nos pueden vamos conducir a todas estas cosas entonces creo que ya les he aburrido con suficiente de esto ¿no? y abriríamos el ciclo de preguntas ¿cómo se ven los ciclos de preguntas aquí? a ver vamos a ver ingeniero muchas gracias las preguntas están en el chat del MIT yo se las voy a dar al cáncer si usted está de acuerdo ya las vengo sí ya las estoy viendo ok bueno aquí dice Jean-Pierre Fernando dice buenas tardes una consulta ¿cómo afecta los cambios de temperatura al pilote si estos cambios pueden generar daño por dilatación? bueno esa pregunta muy bien sí podrían afectar pero hasta ahora los estudios que se han hecho los dos papers del profesor Brandt así lo afirman y la información que él referencia no es algo que produzca un daño negativo al terreno también los extremos de la temperatura que estamos hablando no son muy grandes ¿no? o sea tú estás inyectando agua que cuando estás calentando el edificio el agua está a cero a menos un grado centígrado y cuando estás enfriando el agua está a 17 18 grados entonces la variación de temperatura no es extrema no son 50 no son 100 grados estamos hablando de 20 máximo 25 grados centígrados de variación de un momento a otro ¿no? entonces por aquí hay otra pregunta a ver pregunta senior ¿vas a subirlo? sí los pdf hablamos con Marcos y con todos los compañeros que de la ISRM esta información la van a tener y la van a compartir este dicen que por aquí al alcance el link para visitar la página diccionario punto geotecnia punto online ahí tienen todas esas cosas que que les pueden entretener cuando tienen noches sin dormir pregunta Rosa Rosa dice buenas tardes ¿qué alcance tiene el efecto de la temperatura en el terreno? ok el efecto de la temperatura tiene metros donde él puede afectar el suelo tiene una conductividad térmica baja entonces el efecto de la temperatura en el campo muy cercano es muy pequeño estamos hablando de metros por decirte una idea cuando tú tienes un diseño de siembras sondas en el terreno o sea que estás colocando sondas verticales de 100 metros por ejemplo de profundidad una al lado de la otra ellas están separadas a veces en mallas de 2 y medio por 2 y medio 3 por 3 quiere decir que el efecto se disipa a una a una distancia muy corta ¿por qué? porque el suelo es un pésimo conductor de la electricidad del calor pero es un excelente acumulador esa es la parte interesante de esto si tú tienes un sitio donde tienes temperaturas extremas y tienes una posibilidad de aprovechar o necesitas una necesidad de climatización o de calentar o enfriar algo en los dos ciclos es cuando tienes la máxima eficiencia o sea por ejemplo en Suecia esto se utiliza solamente para calentar la casa entonces hay un punto en el cual puede producirse el agotamiento del recurso térmico ¿por qué? porque tienes que esperar a que se recargue la energía tú le vas sacando el calor al terreno pero llega un punto que lo puedes congelar si lo llevas eso al extremo el sistema se hace ineficiente por eso la importancia de vincular el diseño de la instalación que extrae el calor o recibe calor con la bomba de calor que es la que transfiere el calor al edificio y de dimensionar eso correctamente ¿no? Preguntan aquí ¿hay algún impacto ambiental en el uso de la geotermia? vamos a hablar de tres tipos de geotermia la geotermia profunda yo la he visto en diferentes sitios cuando en El Salvador ha habido problemas de que se perfora a una profundidad es grande a 1.800 1.500 metros en una falda de un volcán con todas las sustancias que hay ahí ¿sabes? la tabla periódica completa ¿no? de sustancias químicas que están ahí y si hay una fuga de esa agua esa agua puede ser tóxica para el medio ambiente por ejemplo si esa agua que tú extraes para mover una turbina que da calor lo que se hace normalmente es que se vuelve a reinyectar en el terreno si ese proceso tú lo logras volverlo a reinyectar no deberías tener impacto ambiental lo que se ha hecho en las centrales que yo he visto por ejemplo en Filipinas también lo he visto en las centrales de Guatemala utilizan unos tanques muy grandes por si ocurre cualquier fallo ellos mientras controlan el fallo esa agua tanques aéreo libre ¿no? un tanque de concreto o una piscina con un geosintético para acumular esa agua que no debe salir del medio ambiente ese sería un impacto ambiental el otro impacto ambiental sería el impacto de una perforación en ese tipo de geotermia la segunda geotermia la intermedia tiene muchísimo menos impacto porque tú podrías utilizar una fuente de calor existencia imagínate tú lo que hacían los romanos hace dos mil años lo que hacían nuestros antepasados que vivían en cuevas ¿no? aprovechar el calor de la tierra para un fin entonces el calor de la tierra en teoría no es no es no es no es no es es agotable pero en la práctica imagínate tú quién tiene capacidad de calentar de enfriar el centro de la tierra o sea tienen que pasar billones de años para que eso ocurra ¿no? entonces imagínate este concepto teórico yo voy a un sitio necesito electricidad hago una perforación y imagínate que la perforación fuera muy barata yo podría llegar a una profundidad determinada donde insertaría un intercambiador que fuera cerrado inyecto agua el agua me la manda a temperaturas superiores a 100 grados centígrados ¿sí? con ese calor yo genero electricidad y lo vuelvo a meter otra vez ahí dentro que no puedo sacar más agua pues profundizo más entonces el impacto a ese nivel es pequeño y después desde el punto de vista vamos a decirlo así la pequeña la geotermia a la escala que estamos viendo a través de las fundaciones termoactivas o a través de las sondas que son de los primeros 100 metros de profundidad esa tiene un impacto positivo todas tienen un impacto positivo porque estamos usando una energía que es renovable una energía que no contamina una energía que está debajo de nuestros pies y esa en particular tiene una gran ventaja ¿no? en vez de usar energía eléctrica para calentar o enfriar una casa en vez de usar recursos minerales ¿no? de petróleo o hidroeléctricos o lo que sea estamos utilizando un recurso que está bajo nuestros pies si es bueno mirar el punto de vista económico de estas cosas hay que analizar y es fundamental y ustedes tienen que tener eso en la cabeza si eso es rentable esa pregunta hay que responderla si no es rentable pues eso se hace con unos números muy rápidos demostrar la viabilidad de ese proyecto es la esencia y si es rentable imagínese ¿no? tiene usted bajo los pies una oportunidad de ahorrarle a alguien la mitad del consumo eléctrico el resto de la vida de ese edificio ¿no? o sea un edificio tenga 50 años 60 años funcionando y ahorra la mitad de energía eléctrica ¿cuánto es eso? ese reporte del MIT habla de la extensión de la energía geotérmica en un futuro y es la energía del futuro sin lugar a dudas porque la tenemos todos ¿no? lo que hay que hacer es un hueco suficientemente profundo para que funcione ¿no? me pregunta aquí Luis Carlos Mengoa ¿qué regiones geográficas del Perú son adecuadas para el mejor aprovechamiento geotérmico? aquí nuevamente la respuesta es de la escala si yo quiero la energía geotérmica profunda una zona que tenga volcán y agua se podría generar electricidad sin ningún problema yo casi estoy seguro que Perú que tiene un instituto de minas tan competente y geólogos tan buenos tiene que haber un estudio yo no lo he leído todavía pero tiene que haber un estudio de energía geotérmica que alguien lo haya hecho para el Perú ¿alguno de ustedes quisiera levantar la mano y si conoce alguno de los que están aquí algún estudio de ese tipo? seguro que sí yo estoy seguro que alguien ha hecho un estudio de tipo ese que el que vimos de crisis en Estados Unidos de esta es la zona caliente esta es una zona fría yo lo he visto en Centroamérica hacer mucho lo he visto en Costa Rica he visto en Panamá he visto que se ha hecho en Colombia ¿sabes? estudios por lo menos teóricos ¿no? de dónde está la zona fría caliente dónde tengo actividad volcánica reciente seguro que hay agua termal que podemos aprovechar ¿no? en los Andes por ejemplo en Venezuela que es un caso que conozco hay montones de sitios de aguas termales donde inclusive hoy en día eso se aprovecha naturalmente ahí hay sitios de tenerías de cuero que secan cuero se utilizan esa energía para el cuero ¿no? entonces no sabría decirle específicamente en Perú dónde es ese aprovechamiento ideal si en Perú tenemos un sitio con un clima de temperaturas extremas vamos a poner cero a 40 grados o sea que tenemos mucho calor y tenemos mucho frío necesitamos climatizar ese sitio y tenemos un terreno al lado ese proyecto es el donde yo atacaría el problema el primero porque es el que seguro que tiene más rentabilidad es el mango bajito donde yo puedo en el verano cuando hace calor enfriar el edificio y ese calor meterlo al terreno y en el invierno cuando hace frío al contrario ¿no? ese sería el caso del tercer tipo de geotermia ¿no? yo siempre pienso en la geotermia en tres niveles la geotermia profunda la geotermia intermedia y la geotermia superficial y quizá eso está más relacionado con la temperatura ¿no? la geotermia profunda estás hablando de cientos de grados centígrados la geotermia intermedia estás hablando de 80 grados centígrados ¿no? 80 a 40 grados centígrados y la geotermia superficial o somera estás hablando de 20 grados centígrados 30 grados centígrados ¿no? Esas serían las tres posiciones a la pregunta de Luis Carlos. Seguro que ustedes aquí, un geólogo levanta la mano y nos lo dice. En el Perú tiene que haber eso. Es más, vamos a buscarlo ahora. Voy a poner aquí, voy a compartir mi pantalla. Y ya verán ustedes que Perú tiene eso. Voy a volver a compartir mi pantalla. Esto se hace así. Pantalla completa. Esta. Vamos a poner aquí. Perú. Preguntamos a San Google. Geotermia. Programa de Geotermia y Gemet. Aquí lo tiene. Aquí está, respondía la pregunta que nos acaban de hacer. ¿Qué lugares del Perú? Aquí lo tiene. Áreas de trabajo y todo. Está con su video. Y aquí tienen los ingenieros o las personas que pueden... Este, la geo del Salvador, son posiblemente la gente en Hispanoamérica que sepa más de geotermia. Ellos tienen ahí un programa donde montan geotermia profunda. Yo hice ese programa. Dura un par de semanas. Estás en El Salvador. Vas a hacer un curso con expertos mundiales de geotermia de Islandia, de Filipinas. ves una cantidad de temas interesantísima. Y aquí hay un curso con el telúrico magnético. Entonces, esta es una geotermia que está ahí. Y Perú, bueno, imagínate. Tiene aquí talleres y todo. Mira, el 2019 aquí hay hasta una base de datos. Entonces, es un tema interesantísimo este. Quizá no levanta mucho ruido en la población porque la gente no lo... Pero es un tema importante. Aquí la humanidad tiene energía prácticamente gratis. O sea, lo que hay que hacer es hacer la inversión de capital y explotar ese sistema. Y en una época así romántica, en las Canarias, quise hacer una cosa de estas en un laboratorio térmico, ¿no? Mira, aquí respondí a la pregunta. ¿Qué regiones de Perú tienen potencial? Bueno, esta es una parte económica, ¿no? Una revista económica. Ya hay gente con exploraciones geotérmicas, mire. Esta es la profunda, ¿ah? La que hemos visto hoy y la que hemos detallado es la que es la superficial, ¿no? Dentro de ese esquema, ¿no? A ver, aquí dice. ¿Por qué no se ha desarrollado, dice Miguel, ¿por qué no se ha desarrollado la geotermia? Esa pregunta es importantísima, Miguel. Yo no creo que tenga la respuesta, pero con los años uno se va poniendo viejo y uno va dándose cuenta de cosas. Yo creo que la más grande inconveniente es que nosotros, en nuestros países, en Iberoamérica, no damos garantías jurídicas a la gente privada que haga ese trabajo. La respuesta a los problemas energéticos no puede venir del Estado. El Estado es una organización criminal que no produce nada. Entonces, no puede garantizar nada. Simplemente están ahí para explotarnos a todos nosotros. Y ya acabada la propaganda narcocapitalista, paso a la parte técnica. Creo que la función es que el privado necesita tomar ese liderazgo. Y tenían que darle licencias para que la gente explote y para que la gente lo progrese. No es que la geotermia no está utilizada en el Perú. Yo creo que está subutilizada en el mundo. Es como todo, ¿no? Nosotros, los seres humanos, tenemos unos mecanismos biológicos que tienen como 100.000 años. Unas instituciones, como nos organizamos, medievales. Y una tecnología prácticamente de dioses, ¿no? O sea, yo estoy ahora hablando con ustedes que están en el Perú. Yo estoy ahora en estos momentos en Brasil. ¿Sabes? Están viendo imágenes, estamos compartiendo ideas. Y eso está disponible en nuestro teléfono, ¿no? Tenemos tecnología de dioses. Organizaciones medievales, ¿no? Que dirigen a los países. Que yo creo que con el tiempo, mientras más entendamos que el fenómeno es que estas organizaciones se salen de ahí, viene el campo privado. Porque ahí es donde tienen un aprovechamiento importante. Yo en el caso de Venezuela, por ejemplo, he visto tenerías de cuero. Son artesanales que utilizan el calor de la tierra para secar cuero. He visto sitios donde secan alimentos. Utilizan el agua caliente para secar, por ejemplo, fruta y cosas de esas. O sea, que hay una oportunidad tremenda. Pregunta por aquí, Fabiola. ¿Cómo es el mantenimiento que se debe dar a las tuberías dentro de los pilotes? En principio, la tubería dentro del pilote tiene un material que se llama polietileno de alta densidad. El mantenimiento de eso es prácticamente nulo. Hay casos en los cuales tiene sistemas funcionando durante 30 años, que por el flujo del agua, el agua puede colmatar y puede fijarse alrededor de la tubería. Si eso pasa, hay que hacer, hay que usar química, ¿no? Hay que lavar esa agua y lavar, pero en esa tubería y extraer esas sales con ácidos, ¿no? Ácidos medios que podrían limpiar esa tubería. Y después el agua que se utiliza como un circuito cerrado, nosotros la podríamos controlar muy bien. Tú podrías tener esa agua que prácticamente puede ser agua destilada, ¿no? Si ese es el problema, porque tienes un agua pesada en el sitio, que tiende por la cantidad de minerales a cuando se enfría o se calienta, a dejar residuos, a dejar sólidos, eso se podría eliminar con el tiempo utilizando unos filtros previos. En los casos que yo he visto, lo que se hace con el agua es que temporalmente, cada seis meses, se le miden dos propiedades al agua. Primero, el contenido de alcohol, sobre todo preparándolo para el invierno, porque el alcohol a veces por las fisuras o por los poros se puede evaporar o se desnaturaliza. Y eso es importante, que tenga un porcentaje de alcohol determinado para que no se enfríe demasiado la tubería y se congele. O sea, perdón, para que el agua no se congele. Y el otro elemento es purgarle el aire. No tienen más mantenimiento. Dice Pablo Mesa, el INGEMET ha realizado sus estudios, sí señor. ¿Existe un mapa de yacimientos geotérmicos? Me imagino que el INGEMET sí lo debe tener. El que, en el paper que les di, los Estados Unidos lo tienen. De hecho, en Norteamérica, en Estados Unidos, hay compañías privadas, que algunas cotizan en la bolsa, que extraen energía eléctrica geotérmicamente. Sitios donde tienes rocas calientes, todo lo que es la zona de Colorado, una parte de California, ahí tienes un yacimiento térmico muy importante de una roca caliente que está a poca profundidad. Y ahí se explota la energía geotérmica de una forma importante. O sea, ahí se suministra a la red energía geotérmica, bueno, electricidad a través de energía geotérmica, ¿no? Dice aquí Yanabel, Ingeniero, hay algunas investigaciones que recalgan la importancia de estudiar la influencia de las cargas térmicas en el asentamiento de pilotes para el diseño debido a la transferencia de calor. ¿Puede generar compresión o expansión? Es cierto. Ok, el caso nuestro de la loza que les mostré. La loza tiene un comportamiento en términos de deformación bastante positivo. Cualquier cambio que ocurra, la loza tiene una ventaja de que como influye en una masa tan grande el terreno, ella tiende a homogeneizar esas deformaciones. Entonces, las lozas, las cimentaciones directas suelen ser estructuras que se comportan bastante bien. Los pilotes que están ahí podrían secar el terreno alrededor, pero secar el terreno hace que la condición de la arcilla que está ahí, la consistencia pase de blanda a dura y eso es bueno para la cimentación. En el caso del sur de España, nosotros no llegamos a congelar el suelo. O sea, el agua se enfría, pero no se congela. En los casos que hay en el norte de Europa, hay el caso de Brown que está bien explicado ahí, cuando hay una congelación del terreno puede haber una pérdida de la resistencia porque hay un aumento de volumen, porque claro, el agua, el suelo es saturado, el agua al congelar se aumenta de volumen y cambia la estructura del suelo. Puede haber una rebaja de la capacidad de ese pilote. Pero está todo bastante bien metido dentro de los factores de seguridad. El paper de Brand lo resume perfectamente y te referencia a casos donde han hecho esa experiencia. Hay pilotes de esos, hay uno famosísimo en Londres, en Arcilla además, que está instrumentado y se le han hecho pruebas de carga. Bueno, ya llegamos a la hora de esto. No quiero aburrirles mucho. Yo en primer lugar le doy las gracias a Marcos y a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de escucharme este tema, que para mí es un tema tan interesante que tiene una gran aplicación. Espero que ustedes se vean en la posibilidad de la próxima vez que vean un suelo, pensar en la temperatura exterior, temperatura del suelo. Hay un gradiente, hay una diferencia y si hay esa diferencia, cómo la puedo aprovechar térmicamente con la estructura, con un tubo. Yo he visto, por ejemplo, en muchos sitios de Europa, en Suiza lo hay, tienes estos túneles típicos que en invierno se congela el piso. Entonces, ¿qué hacen? Pues mira, le colocan una bomba de agua y un serpentín de agua que está en contacto con el suelo. Y intercambian calor con la roca del túnel y ese calor se lo transfieren a la loza que está afuera. Y entonces el túnel deja de congelarse. Y es simplemente un tubo de polietileno de alta densidad en forma de serpentín y una bomba que está circulando agua que trae el calor dentro del túnel y se lo transfieren a la loza. Y entonces el acceso al túnel, por ejemplo, cuando entra y salen los carros, no tienen ese problema de inestabilidad porque no hay hielo, ¿no? O sea, está siempre descongelado. Hay ciudades enteras en Islandia que su calefacción y su energía eléctrica, vamos, el país entero se dedica, utiliza esta energía como la base de su... Y no muy lejos de aquí, ¿no? En El Salvador, Nicaragua, hay algunos proyectos que se han estudiado. En El Salvador funciona. La geo, yo creo que da un treinta y pico por ciento de energía eléctrica de ese país, ¿ah? O sea, suministran energía eléctrica geotérmica a millones de personas. En Guatemala también opera así. Filipinas también opera así. O sea, que hay unas posibilidades muy interesantes. Yo espero haberles animado a que estudien más estas cosas, a que los incorporen en sus proyectos, a abrirles esa mente de gente joven que tiene ganas de luchar y que tiene ideas, ¿no? Y al final es coger el trabajo de otros, estudiarlo, aprenderlo, experimentar, equivocarse, y seguir adelante, amigos. Cedo la palabra a Marcos y muchísimas gracias por su atención. A usted, ingeniero, también muchísimas gracias. Comentarles a todos los participantes que el día de hoy tenemos otra ponencia. Tenemos análisis geotécnico con el método de elementos finitos en geotecnia, a lo cual los invitamos desde ya. Recordarles que todo el material que el ingeniero va a proporcionar, nosotros estaremos subiendo al Drive, que se comparte por nuestras redes sociales. Tanto este webinar como los anteriores lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, y en la descripción pueden encontrar los enlaces de descarga a todo el material adicional. Asimismo, invitamos a todos a visitar tanto la página geotecnia.online, donde van a poder encontrar mucha más información acerca de estos temas y más, y al canal de YouTube de Geotecnia Online también, donde van a poder encontrar cientos de videos relacionados a estos temas. Bueno, finalizar este webinar, agradecerle una vez más. A nosotros encantado de tenerlo aquí usted.